que déjame decirte, bueno, tenemos información sobre Tamaulipas y sobre, ya sabes, sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero es un tema importante porque Marta Alicia, Marta Olivia, discúlpeme, Marta Olivia, tengo una amiga que se llama Marta Alicia Cruz Pérez, Marta Olivia ha dicho algo bien cierto, el presidente prácticamente se los comió, Marta Olivia amortiguó todo el golpe, se los comió y se vieron muy ingenuos, más allá de que haya sido un ultimátum, una amenaza, un ultimátum, una amenaza, este se los comió cierto el presidente. Sí, totalmente, porque al dar a conocer al en cuanto le llegó la carta y la difunden, simplemente desactivó toda la estrategia de la derecha y ultraderecha y de los enclosetados en con bandera de centrados, incluso periodistas que se decían muy democráticos y muy imparciales y que de pronto que vemos que están muy cargados, muy, muy defendiendo los intereses de los Estados Unidos y de la ultraderecha. Entonces, me parece que al hacer eso desactivó, desactivó porque ya se ha demostrado de primero con lo de ProPublica, Anabel Hernández, Tim Golden, todo este nado sincronizado, después del nado sincronizado, si recuerdas, empezaron los ataques de las granjas de bots, más de 500 millones de impactos, es al final de cuentas, Paco, es no tener que hacer y lo otro, tener demasiado dinero para gastarlo de esta manera. Así que así de desesperada está la oposición en México porque ya se les acabó el tiempo, ya se les acabó el tiempo denostando, denigrando y poniendo en el centro Andrés Manuel López Obrador, se les acaba el tiempo y no pudieron presentar ningún proyecto atractivo, ningún proyecto alternativo o ningún proyecto, se dedicaron a denostar y ya están las elecciones aquí a la vuelta de la esquina. Así que al final se quedan con esta frase de miente, 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 que algo quedará. Ah, es cierto y mire.